Hola amigos de la revista Libertad de Expresión, soy Héctor Muñoz, en esta ocasión nos acompaña el grupo directamente desde Guatemala, GAMESAN, quisiera que se preguntara cada uno de ustedes el nombre y lo que tocan dentro de la banda. Ah, genial, me llamo Andrés y soy vocalista de GAMESAN. Y cuéntenme, ¿cómo los ha tratado la ciudad de Monterrey en esta su visita? Pues venimos, la verdad hace como un par de horas, hasta ahora todo muy bien, comido muy rico. Nuestro amigo Mito nos hizo de comer y nos quedó muy bien porque no habíamos comido todo el día. Hicimos 12 horas de viaje desde el DF y pues bien hasta ahora, esperando el show. Cuéntenme acerca de la escena, específicamente la escena funk allá en Guatemala, ¿cómo es? ¿Alguien que me quiera contar? Pues, una escena pequeña, hay diferentes géneros dentro del funk, pero creo que es bueno porque tocan dentro de nuestras bandas en un slang y en un mismo concierto, creo, en Diego. Bandas más, están armando a ritardo, entonces está interesante también la escena por allá. Ok, y con relación a la escena de México, ¿ustedes tenían referencia antes de cómo estaba la escena aquí en México? ¿Qué les parece la escena del funk aquí en México? Sí, teníamos referencia, teníamos bandas en la serie de los que habíamos venido. Sí. ¿Ustedes ya habían venido a tocar aquí a Monterrey específicamente? Sí. Bueno, ya habíamos venido todos con GAMESA en la primera vez, GAMESA. Esto se debe haber sido en México, pero la primera vez fue una guerra muy corta. Entonces estuvimos pacientes en la parte central de México y bueno, esta vez decidimos regresar y hacer nuestra junta de nazos del DF, entonces nos tiramos para el norte, vamos a estar en varias ciudades de Texas y volvemos a México a trabajar. ¿Cómo se dio el contacto con ustedes para que vinieran aquí en la gira? Gracias. Bueno, todo empezó creo que en el 2000, bueno, en el 2005, venimos Wicho y yo a hacer una gira con otras bandas que teníamos, entre ellas Sangre Joven y Venganza, y venimos a tocar aquí a Monterrey con bandas como It's Now y bueno, Forever Young creo que no existía en ese entonces, pero también estaba otro que se llamaba, ah, Watch Your Step, no sé. No, estaba en Los Llenos, Forever Young, Los Llenos, hace Watch Your Step y... Bueno, pero It's Now es la banda de nuestro amigo Mito, que ha sido con el que hemos tenido contacto por todo este tiempo y que, pues, diez o dos años después sí aquí, ahorita está aquí en el show, entonces creo que por él y por, claro, por Andrés, el Chango que está organizando el show también. Ok. Y ustedes, como grupo, ¿cómo dieron para tocar específicamente el punk? ¿De dónde haber tocado algún otro género? ¿Por qué les me hacieron tocar el punk? Eh, pues, creo que hemos tocado durante los últimos diez años, entonces... Sí. O sea, es como en diferentes géneros de lo que, no sé como punk, pero creo que todos como que coincidimos con que queríamos hacer una banda bajo ese estilo, como más agresivo y más directo, entonces por eso armamos la mezcla hace ya dos años. Ok. O sea, con el grupo con el que quisiéramos tocar alguna vez. Eh, pues, yo creo que Cadenaxo es un... es el perfecto ejemplo porque son una banda que, a pesar de tener poco tiempo activa, ha estado... ha estado tureando lo más que se pueda. Ha hecho giras completas en Estados Unidos, en el poco tiempo que llevan, y ha tenido una gran aceptación. Y, pues, son una banda, pues, latina y... y, pues, son amigos nuestros, y entonces he estado muy contentos de estar con ellos ahorita en esta gira que es la más grande que hemos hecho hasta ahora. Y de los grupos con los que van a alternar hoy en el Catalina Rock, ¿qué me pueden comentar? que sí, ya tienen buenas referencias de los grupos cremalleras, Robanovia, este, Reptoides, más que nada los locales de aquí. Pues... ehm... la bonita que hacemos, bueno, yo me masco a Paco de Reptoides, que me gusta mucho como el arte que hace, él hace mucho los zapiches también, el concierto de por acá, o sea, esa es la referencia más cercana que tengo. Ok. Y... mi nombre es Robanovia, que es de nuestro amigo Andrés, que está realizando también el concierto de hoy. ¿Ya los habían escuchado anteriormente? No en vivo, pero... ¿En vivo? Sí, el demo que aceptaron. Ok. Eh... Para este año que inicia, eh... ¿Ustedes van a seguir de gira, o van a... empezar a... a sacar algún nuevo EP, algo así? ¿Cuáles son los planes que tienen para este 2017? Bueno, eh... Realmente venimos como... un paso a la vez para este año, porque... a finales del año pasado, eh... estuvimos bastante antiguos, realmente... estuvimos un tour por Centroamérica... eh... acompañando a una banda... de... Vegas, eh... actualmente... y... bueno... después de eso grabamos... estuvimos grabando y... eh... acabamos de sacar el EP... y... pues ahorita... la gira, entonces... pues al salir de la gira, creo que... tenemos varias acciones que queremos grabar... sacarnos... eh... un... un EP más... ¿verdad? tenemos... eh... también la idea de hacer un... un... un clip con... un cadenazo... Ok... o sea, desde antes de la gira era un plan... esa era la idea que teníamos... ok... somos como bandas muy afines... sí... somos amigos con el día 3... y... pues bueno... ya... eso es lo que queremos... Ok... bueno... vamos a hacer una pausa... y regresamos aquí con la entrevista... eh... con el grupo Ramizan directamente... yeah... hay... no... 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 yo... no... sí... 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 ¡Gracias! 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 El año pasado para un festival que hubo en el Parque Central en la ciudad de Guatemala y que tocamos de frente en el Palacio en la Plaza y nuestro vocalista solo estaba haciendo el mismo solo estaba haciendo el mismo y quisieron cortarlo y nos dijeron que nos amenazaron ahorita te están censurando por la censura auditiva y no sé fue bastante gracioso y bueno ¿alguna otra historia? bueno creo que se le cortó bueno creo que por el circuito en el que nos movemos realmente no hay ningún tipo de censura este como decías es un festival donde participamos porque fue como parte del aniversario de una disquera de Guatemala que se llama Bajo Presión que ha estado bastante involucrada en el movimiento underground en general incluyendo el punk y pues participamos pero nos topamos con esto como que habían ciertas cuestiones políticas que había que respetar pero en lo contrario creo que no todo ha sido en el circuito underground que nos movemos y ahí no hay ningún tipo de censura y y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! Bueno, hablando de lo que es el punk, ya sabemos nosotros que el punk maneja un tipo de lenguaje, un tipo de ideología contraestataria, contra el gobierno, contra las situaciones sociales. En este caso, aquí en México estamos pasando con una situación, digamos así, medio difícil. En su caso, en Guatemala, ¿cómo está la situación política? Bueno, yo creo que, lo agarro, pues al igual que aquí en México, pues difícil en el sentido de que tenemos un presidente inepto, ambos países. Entonces, en el periodo pasado, pues, se juició al presidente y a la vicepresidenta y actualmente están en la cárcel. Y después de eso, se hizo la elección del nuevo presidente que es igual o peor. Bueno, no sé si peor, pero, o sea, estamos igual de mal que acá en muchos sentidos. Y, pues, creo que, pues, la música es un, como, un medio de, de escape para, para todo eso, ¿no? Para, para poder, pues, dar a conocer nuestras ideas y, y formas de pensar. Y con respecto a las nuevas tecnologías, las redes sociales, eh, ustedes batallaron para adaptarse a estos cambios de que, ya ves que antes se sacaba el CD, se sacaba el cassette. Mira, ya todo estaba bien rápido en el YouTube y el WhatsApp y todo ese pedo. Este, ustedes tuvieron que adaptarse con su música para, este, adaptarse a, también, al nuevo público que está saliendo. Pues, no realmente, creo que en todo caso, esas nuevas tecnologías sirven para que más gente escuche la música que estamos haciendo. Y también nos ha ayudado mucho, por ejemplo, para organizar giras o conocer gente. Pues, es genial poder comunicarse súper fácil por todos estos nuevos medios que existen. Entonces, yo creo que más que una limitante es un, es una herramienta más útil para, para crear más enlaces entre bandas, entre escenas, entre países. Y, pues, sacarle provecho, ¿no? ¿Y qué vamos a esperar hoy en el concierto aquí en el Catalina Rock de parte de Jamesane? Pues, pues, no sé, mucha celebración. Pues, nos gusta pasárnosla bien, compartir, conocer gente nueva que les guste la música y, pues, esperamos que sea con bastante energía y que la gente también, podamos transmitir la energía y que la gente se la pase también bien, pues, ¿verdad? Chicos, alguna, algún tip que le quieran pasar a las bandas locales de aquí de Monterrey para que se animen a salir a otros países de gira, ¿cómo le hacen ustedes? ¿cómo se decidieran? Bueno, básicamente, lo que yo les podría decir es, pues, traten de, de, conozco, bueno, lo que se me viene a la mente es que las escenas, como la escena punk y hardcore, básicamente sirven para conectar a la gente entre sí, ¿no? O sea, más que como hacer música y que alguien me escuche, porque tengo algo que decir, sirve para como conectarnos expresiva, o sea, y básicamente por eso estamos acá, como decíamos al principio de la entrevista, o sea, si en el 2005 no hubiéramos hecho sobre todo la amistad de Andrés y de Mito, de Rich y de algunas otras personas, pues, probablemente, bueno, incluso Pablo de Cadenazo vino en ese tour, y, pues, creo que eso es lo, lo, lo valioso que yo veo de las escenas, ¿no? O sea, las relaciones que uno puede entablar con personas que, pues, incluso trascienden, y, y, pues, el consejo que yo les daría es, vayan a, a más shows, o sea, toquen lo más que puedan los que ya están en bandas, y, abranse a la gente, eh, conozcan gente, eh, platiquen gente, pues, con lo de las plataformas igual, o sea, ahora, incluso, pues, no hay que desplazarse en un bar, sino que, pues, a través de, de las plataformas uno lo puede hacer, ¿no? Facebook, eh, Twitter, Instagram, eh, Bandcamp, etcétera, y, pues, bueno, eso, ¿verdad? Pásensela de a huevo y, y hagan lo que sientan, o sea, no se fueran, no se, eh, forcen a hacer algo, si, si quieren tocar de forma local, toquen de forma local, si quieren salir de gira, eh, vayan a donde quieran ir, no tienen que ir a Estados Unidos, no tienen que ir a Centroamérica, vayan a donde quieran ir, donde lo sientan y ya. Y ahora más para despedirnos, ¿algún mensaje final que tengan que darles a, al, pues, a la raza que los va a ver en YouTube, aquí en México y en Guatemala? ¿Algún mensaje final? Libren a Balú, y libren al Tíbet. ¿Qué? 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 Agradecemos la entrevista aquí con los miembros del Grupo Gamesan, yo soy Héctor Muñoz, con Blus Marentes, y, pues, ya está, por comenzar en la noche, eh, todavía hay tiempo para que venga la raza a escucharlos, a ellos y a los demás grupos que van a tocar aquí en el Catalina Roca. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Vamos! 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 Gracias. 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 Gracias.